¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo van chicos? Bueno, en este nuevo video amigos vamos a hablar de la continuidad del video de ayer acerca del tutorial de cómo tener CheckRain en Linux pero esta vez no necesitas instalar Linux Ayer te lo expliqué con Ubuntu pero sí debías instalar Ubuntu en tu disco para hacerlo, el trámite, ¿no? En este video no necesitas instalarlo vamos a usar el distro Ubuntu Claro, yo te recomiendo la 1910 creo que se llama o 1903, por ahí anda Es la versión estable Yo voy a usar la 2004 que es la versión beta versión de pruebas No te la recomiendo mucho si la quieres usar, si la quieres probar ¡Adelante! Está muy bonito, la verdad Me gustan mucho los nuevos cambios que tiene esa versión Más que todo lo hice por probar la nueva versión, ¿me entiendes? Pero yo te recomiendo la 19, la versión 19 la versión del año pasado para que lo pruebes y no te dé ningún problema En la versión beta podría darte un problemita por ahí Entonces, mejor evitarlo Yo de igual forma lo hice en la 2004 Si lo quieres hacer, de igual forma te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que lo puedas descargar Y te voy a dejar también el de la 19, la versión 19 para que lo puedas descargar también Muy importante, sigue los pasos En este video no te voy a enseñar a ejecutar el jailbreak ni hacer el jailbreak Y mire, tengo el jailbreak Simplemente es ejecutarlo hasta donde ya te aparece el check ring Vamos a ejecutar la otra forma que es como que se mira ahí el loguito de check ring que es la otra interfaz darle permisos y todo Creo que esa es la parte creo que más importante ya que la GUI es mucho más fácil no solamente lo instalas y lo ejecutas La otra sí tienes que darle permisos y todo Entonces, me voy a enfocar mucho más en esa parte Entonces, de igual forma tú puedes dar la versión GUI y te puede funcionar muy bien O sea, esa es la decisión de cada quien Entonces, pues vamos con la intro chicos Presta mucha atención a lo que voy a hablar y no adelantes el video muy importante Vamos primeramente a hacer la memoria boteable En este caso, vamos a hacerla con Rufus La versión 3.8.15.80 Tenemos acá lo que vamos a necesitar Primeramente el Rufus 3.8 Y tenemos el Focal Desktop Que esta es la 20.04 La versión de pruebas La versión beta de Ubuntu Voy a probar con esta chicos Entonces, vamos primeramente a elegir el disco Vamos a elegirlo Seleccionarlo Vamos a escritorio Y aquí deberíamos de tener el Focal Desktop Vamos a darle a abrir Y ahí está Lo dejamos tal cual como está acá ¿Ves? Ahí está Bios o Wi-Fi Lo dejamos así Partición MBR Ubuntu Aquí está 20.04 LTS AMD64 Ahí puedes observar Y F32 Y vamos a darle a empezar Y aquí dice Esta imagen usa SysLinux Pero este programa solo incluye Fichero de instalación para SysLinux Dice Vamos a darle que sí Y ahí va a comenzar Entonces aquí dice Escribir en modo de imagen Vamos a darle a OK Y ahí dice Pertene a todos los datos En NoLabelG Serán eliminados Vamos a darle a aceptar Y ahí comienza a borrar particiones Comienza a limpiar estructuras MBR Y comienza a crear Prácticamente la partición O el archivo ejecutable Para Focal Desktop O Linux Focal Verdad Que va a ser la nueva versión 20.04 Que te recomiendo Que la pruebe Está muy buena chicos Entonces vamos a esperar acá Hasta que este proceso termine Vamos a pausar el video Y cuando termine Pues vamos a hacer lo mismo Que hicimos con Rain USB ¿Te acuerdas? Este proceso viene siendo Como un Rain Linux Algo así O Rain Focal No sé cómo se llame Pero sí es como Un Ubuntu Live Pero bueno Vamos a hacer esto De esta forma Con el Ubuntu Live Y vamos a esperar Hasta que esto se complete Eso tardo chicos Así que esperemos acá Vamos a pausarlo Cuando ya esté boteado Vamos a correrlo Tal cual lo hacíamos Con Rain USB Así que esperemos Podemos ver que ya Se nos ha completado El formato Ya está preparado En todo caso Aquí vamos a irnos Acá Y vamos a dirigirnos A este equipo Y aquí vamos a ver Ubuntu 20-0 Y acá tenemos El archivo G Y ahí está Ya tenemos lista La memoria amigos Para poder botearla Ahora lo que nos falta Nada más Es reiniciar la PC E iniciar el proceso Ya normalmente Así que Pasamos al reinicio Bueno chicos Ya teniendo aquí La USB ya boteada Vamos a reiniciar El dispositivo En este caso Vamos a darle Reiniciar Y lo reiniciamos Y vamos a iniciarlo Tal cual lo iniciamos ¿Te acuerdas? Con Rain USB Cuando se apague La pantalla En este caso Es una Dell Vas a presionar F12 Obviamente Como siempre he dicho En los videos anteriores Las PC cambian La configuración Entonces vamos a darle En reiniciar Ya la configuración Ya está Iniciar por Memoria Ahí estás presionando Hasta que te aparezca Cargando Y unas letras amarillas Ahí esperas 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 Y ahí está Letras amarillas Y ahí está cargando Ahí sí ya lo dejas Entonces Aquí vamos a iniciar Por UF Y ahí está PNY 2.0 FD 1100 Partición 1 Esta es Esta memoria que tengo acá Y vamos a darle en Enter Y ahí sí iniciamos Ahora esperamos Hasta que nos cargue Ahí esperamos Y ahí está Ubuntu Ya lo tenemos ¿Ves? Ya nos cargó Ahí esperamos A que nos cargue Un poquito más Si te fijas Yo no hice nada O sea Simplemente dejé Que cargara Y automáticamente Carga Este es el famoso Ubuntu Portable ¿No? Que no lo instalas En la PC Y aquí solamente Esperamos a que nos cargue Y ya automáticamente Nos cargó ¿Ves? Sumamente fácil Chicos Ahora lo que nos falta Vamos a verificar acá Ahí están las actividades Todo bien Entonces Acá está Ubuntu 20.04 Ahí lo puedes ver Esta es la última versión Está en pruebas Está en beta Entonces Acá vamos a ver Wi-Fi not connected Vamos a seleccionar Una network Y vamos a conectarlo Por Wi-Fi Vamos a conectarnos Para que no tengamos problemas Vamos a darle conectar Y automáticamente Ya tenemos Wi-Fi ¿Ves? Ahí está Y ya estamos conectados Al Wi-Fi HumanSor Nos detecta Wi-Fi Todo bien chicos Tenemos la versión 20.04 De Ubuntu Ahora lo que tenemos que hacer Es empezar con lo bueno Vamos a irnos acá Vamos a buscar Y ahí está terminal Vamos a darle Iniciarlo Y acá tenemos El Ubuntu O el terminal Pero antes de ello Vamos a irnos a Mozilla Y vamos a buscar El checkering Y vamos a descargarlo La ventaja De Ubuntu En todo caso A este Es que acá tienes El Wi-Fi Y no hay ningún problema Cierto Entonces Aquí Vamos a irnos A la primera opción Y aquí está Ahora vamos a irnos Al scroll 098 Linux Ahí puedes ver Vamos a darle acá Y veamos Voy a poner por acá La cámara Y ahora sí Empezamos con Las repos Chicos Primero Eco Esto ya lo habíamos visto En el video de ayer Ahí está Vamos a darle Control C O copiar Vamos a irnos aquí A terminal Y vamos a darle Paste Vamos a dar Enter Y ahí te dice El El Ya aquí Y aquí no te pide Contra señal Porque no está seteado Entonces está bien Ahora vamos a la otra parte Que sería Esta de acá Empezamos desde el sudo Hasta aquí Vamos a darle clic derecho Copiar Vamos a irnos a terminal Y vamos a darle Paste Y ahí Comienza Y ahí comienza ¿Ves? No debería haber ningún problema ¿Ves? Ahí no da ningún problema Vamos a dejar espacio Para no confundir Ahora vamos Vamos a la última parte Bueno a la penúltima Que sería Sudo apt Update Aquí ya va a comenzar A instalar Actualizar Y todo Entonces Vamos a irnos de nuevo acá Y vamos a darle Paste Y aquí sí Tenemos que esperar un poquito Y ahí puedes ver Funcionando todo bien chicos La verdad Este método Funciona Súper mejor Que incluso Subuntu Y ahí está Todo dice Done Vamos a sacar aquí la cámara Y vas a ver que aquí dice Done Dice Done Todo está bien O sea no hay ningún problema Vamos a dejar siempre espacios Dejo espacios Para que ustedes no se confundan mucho Ahí me disculpan Que estoy grabando Con una mano chicos Así que ahí me van a perdonar Ahora sí Vamos a darle La última parte Vamos a seguir el tutorial Que está acá Y dice Install Package CheckRank Vamos a darle Sudo Sudo apt Guión Get Install CheckRank 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 Así En ese comando Logras verlo bien Vamos a darle Enter Que se puso Todo bien amigos Vamos a darle aquí En minimizar Vamos a irnos acá A Download Y aquí vamos a buscar Este Que dice Download for Linux Click X86 Y 64 Vamos a darle guardar Y ahí comienza A descargarlo Ahora esperamos Hasta que esto se descargue Está un poquito lento El internet Ahorita amigos Vieran que problemas He tenido Actualmente con el internet Bueno Vamos a irnos aquí Vamos a irnos a Ubuntu Y aquí tienen que estar Las descargas Aquí está Entonces aquí está CheckRank Pero Vamos a ver Tenemos que ver el Mozilla A ver si ya se descargó Todavía falta Entonces aquí lo dejamos Hasta que se descargue Bueno chicos Aquí ya tenemos Ya el CheckRank Completado Vamos a darle a minimizar Ahora Vamos a irnos a Ubuntu Y vamos a irnos a Download Me gusta Les sirve la carpeta De este Este nuevo rediseño Y acá está CheckRank Ahora no lo vamos a pasar Escriptorio Lo vamos a dejar aquí en Download Vamos a hacer esa cambiecito Acá tenemos Bueno acá tenemos El terminal que ya hemos cesado Anteriormente Vamos a darle clic derecho Vamos a darle en New Window Y ahí está Ahora Vamos a poner LS List Vamos a ponerle CD Download La de mayúscula ¿No? Download Ahora vamos a ponerle LS Y ahí está CheckRank Ahora vamos a darle CHMode Vamos a darle permisos ¿No? Espacio Más X Espacio Check Rain Enter Bueno acá pueden ver Ustedes me equivoqué En cuestión a CHMode Y no es Es CH M O D Y aquí damos permiso Y ahí está Ya damos permiso Por esa razón aquí Si ves Me apareció Permisión de Nied ¿Por qué? Porque aquí le puse mal Si ves CH O M D Le puse Entonces no es de esa forma Es CHMode Ahora sí Vamos a abrirlo Vamos a darle acá Punto Pleca CheckRank Y ahí está chicos Tenemos abierto CheckRank En este Linux 20.04 Ahora faltaría Nada más Conectar el dispositivo Que lo reconozca Y hacerle el jailbreak Y pues aquí te dejaré el video Amigos Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Pero ya la parte de ejecutar El CheckRank Pues ya lo sabes Ya esa parte Pues creo que sería de más Explicar Porque ya se explicó En el video pasado De esta forma Entonces Prácticamente amigo Hasta aquí te dejaré el video Ahora ¿Qué te aconsejo? Esta versión es una beta Entonces yo te aconsejo Que uses la 19.01 Creo que es Si no estoy mal Usa esta versión Que es estable Esta versión Sirve Si ves Sirve Pero te puede presentar Uno que otro problema Entonces obviamente Lo que se menos quiere Es que tengas problemas Cierto Entonces usa la 19.01 O 19.03 Creo que es Porque esta versión La 20.04 Si está un poco inestable Pero si lo puedes usar Y si puedes hacer el jailbreak Aquí yo tengo que conectar Mi dispositivo Para poder realizar el jailbreak Pues eso nada más Es ejecutarlo Y esperar Hasta que eso se ejecute Lo importante nada más Es la configuración Cómo hacer la memoria Y levantarla Eso es todo amigos Pues hasta aquí te dejaré el video Espero te haya gustado Espero te haya servido Así que así Apóyame con tu like Apóyame con tu suscripción Apóyame siempre Compartiendo el contenido Voy a apagar mi dispositivo ya Nos vemos en el próximo segmento amigos Hasta la próxima